¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un programa que se esfuerza por informarles sobre lo que están haciendo nuestros músicos, específicamente aquellos inmersos en la música juvenil, en la escena rock independiente. Y Fidel Gutiérrez es mi nombre, claro, les doy la bienvenida. Y les anuncio que para empezar este programa tenemos con nosotros a Danixe. Danixe Palomino es una cantautora, muchos de ustedes deben conocer ya su música. Tiene con el reciente disco que ha sacado tres producciones muy interesantes, muy distintas entre sí, a mi criterio. Y sobre las novedades que trae este nuevo disco, vamos a conversar con ella. Ella también ha venido acompañada de dos de sus músicos. Y bueno, esto nos hace ver que a Danixe hay algo ya en marcha con este nuevo disco, una banda con personas que te apoyan musicalmente. Y bueno, la última vez que estuviste por aquí, que fue en diciembre, sin mal no recuerdo, estabas todavía formando ese conjunto. Cuéntanos cómo te está yendo con estos músicos y hacia dónde estás yendo. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, sí, de hecho, diciembre está cerca, pero no parece. Han pasado como varias cositas. Presentamos el disco en vivo el 8 de marzo en la Plaza de las Artes con Francisco y con Adrián, que hoy me han venido a acompañar, y más el resto de la banda porque fuimos varios músicos. También estuvimos en Arequipa presentando el disco en Alianza Francesa. Y ha sido, o sea, estamos en eso, como intentando mostrar la música en todos los canales y medios posibles. Ajá, De la Tierra al Sol se llama esta nueva producción, la tercera en tu carrera, Danixe. Y bueno, escuchándola sentimos canciones con bastante intensidad. Los dos adelantos que se conocían a través de videos, pero el más reciente era Bailar. Bueno, como que representan de alguna manera lo que uno va a encontrar, que es bastante diverso también. Y repito, a mi juicio, bastante intenso. Como que si tratamos de hacer una comparación cromática, los colores vivos que podían haber estado presentes en Viajar, tu anterior disco, como que se han atenuado un poco. La luz es más tenue, por así decirlo, ¿no? No sé si es lo que intentaste conseguir. En verdad, cada canción es distinta y creo que cada canción pedía diferentes arreglos. Y lo que sí veo de diferente es que hemos tenido arreglos más mínimos. Eso también ha sido como una aproximación desde la producción, ¿no? Como buscar un sonido o atmósferas, como construir un ambiente más que estos arreglos que a veces medio preciosistas, que venían de viaje, que eran mucho más chiquitos y muchos colores, muchos instrumentos. Ahora creo que ha sido más como quedarnos con lo esencial, ¿no? Como pocos arreglos, pocos instrumentos o los necesarios, más atmósferas. Y sí, cada canción me parece que es distinta. O sea, no diría que hay un solo estilo dentro del disco. Y también hay en varias de esas canciones, bueno, como que uno podría imaginarlas tocándolas a ti solo con tu guitarra. Parece que la génesis de estas canciones, bueno, eres solista finalmente, ha sido pues como que íntima, como muy personal. Estoy hablando sin haber visto los créditos de composición. De repente estoy equivocándome y has compuesto con otra gente estas canciones. En todo caso, cuéntanos cómo ha sido el proceso creativo en ese aspecto. Muchas de las canciones sí, nuevamente, el origen es guitarra y voz, ¿no? Mi guitarra, la voz. Es más, yo he grabado las guitarras en este disco, cosa que no había hecho antes. Un par de canciones, un, dos, tres, por ejemplo, que fue el primer single, la terminamos de componer en el estudio con David, que es el productor. Y él construyó, digamos, la parte musical y sobre eso yo ya hice la melodía que faltaba. O sea, yo llegué con un motivo y eso se construyó. Esa es una canción que tuvo ese nacimiento. Luego otra, compuse una canción con Carlos Sotero, que es un compositor. Digamos que él me dio un motivo de guitarra y sobre eso yo compuse la canción, sobre esa melodía que él construyó. Entonces, en esos dos casos sí tuve como, digamos, apoyo en composición, pero el resto de canciones sí son enteramente míos, ¿no? Ajá. Y bueno, mientras Danice nos está explicando cómo ha sido parte del proceso de creación de alguna de las canciones de su nuevo disco, vemos en la pantalla, ustedes pueden ver, amigos y amigas de Andina, en sus pantallas, parte del video de bailar. Hubo un video donde Danice hace una ruta bastante interesante, creo que es Armendariz hasta El Gato Tulipán, ¿verdad? Sí. Es desde mi casa El Gato Tulipán. Ah, ok. Es una ruta muy bonita, ¿no? Porque además te vemos en una faceta muy relajada y muy suelta, ¿no? Lúdica casi, que bueno, que a veces uno de repente, escuchando la mayoría de tus canciones, uno no terminaría de asociarla contigo. Sí, eso también ha sido un poco la pequeña consigna dentro de este disco, ¿no? Como intentar explorar otros sentimientos con mi música. Siento que, de alguna forma, me di cuenta que la música está asociada mucho a la búsqueda de catarsis, como pensar mucho y decir ideas que me parecieran importantes o que me explicaran. Pero ahora ha sido como, también quiero tocar y pasarla bien, o sea, también sentirlo hasta en el cuerpo, ¿no? Como que la música sea algo que me divierta, que sea también ligero, ¿no? O sea, porque digamos que estoy explorando eso, es lo que intento. Bien, y bueno, esa música que estás haciendo, bueno, vamos a ser testigos de una faceta, en faceta acústica, aquí en nuestro programa, y por eso es que has venido aquí con dos de los integrantes. Adrián y Juan Francisco. Ajá, y bueno, ¿cuál va a ser la canción que van a interpretar todos ustedes juntos? Bailar, justo la canción del video. Que es el más reciente video de Danice, bailar, entonces, en una versión acústica, ¿no? Sí. A ver, cuando tú estés lista, Danice, y ustedes también. Estoy a la razón, esto lo podría llorar, pero decidido bailarme, basta sentir que mi cuerpo es libre y así se cubran mis penas. El silencio ha resonado cuando la canción habla, yo para decirle que así soy libre y así se cubran mis penas. Todo este tiempo dentro de ti estuvo el remedio, la locura que tu herida señaló Hago lo que quiero hacer, hay el que se queda mirando como juzgando Que porque es libre, que porque vive sin pena El silencio resonando cuando la canción habla O para decirme que así soy y así ser, no es pena Todo este tiempo dentro de ti estuvo el remedio, la ternura que tu herida señaló Esta no podría llorar, pero decidió bailármelo Pero antes de hablar de libertad voy a alzar el vuelo Y vas sin miedo Bien, bien, bailar con Danixe aquí en nuestro programa en rojo y blanco Y una versión acústica pero igual de movediza Y bueno, eso grafica también las cosas que has dicho respecto a ese nuevo material De repente poder sentir un poco más físicamente la música que estás haciendo Pero igual, como que los colores del producto final como que tienden también Así como pueden llevar a bailar, también como que a pensar un poco Y no sé si eso traicionaría de repente las intenciones primigenias de todo lo que has querido lograr Son dos procesos, ¿no? O sea, algunos nos llega la música más por el ritmo, creo, entonces la sentimos Otros nos llega más por la letra, entonces nos pegamos con la letra Y lo ideal es como que sea todo, ¿no? O sea, lo siento Hacer un cóctel ahí dentro de nuestras mentes y nuestros corazones Bueno, y la gente que quiere hacer un cóctel mental con tu música Va a tener la gran oportunidad de ver y de escucharte Cantar e interpretar todo el disco muy pronto, ¿verdad? Va a haber una nueva presentación de esta nueva producción Sí, vamos a estar el día miércoles 3 de abril en la noche de Barranco con la banda Presentando Tierra del Sol y otras canciones también del disco anterior de viaje Ajá Y por ahí alguna inédita Ajá, muy bien Y Danixi insiste en no mencionar mucho su primer disco, ¿verdad? Máscara de sal Está ahí ocultito por ahí para los fans nomás, ¿no? Sí Eso me parece muy bien Pero bueno, igual es un disco disfrutable Ah, bueno, ya lo has escuchado Sí, 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 bueno, un amigo vino desde Arequipa a buscarlo Y tuvo que ir hasta la tienda de Jensa, me parece Es que ahí hay unos cajitos Ahí quedaron ocultos Bueno, hablaríamos mucho más con Danixi No solo sobre este disco, sino sobre la trayectoria anterior Esperemos tener alguna otra oportunidad Seguramente la habrá, Danixi, gracias por haber estado con nosotros Sí, gracias por la invitación Y bueno, que todo vaya bien con este nuevo disco Y con la nueva banda también Suerte, pues, en lo que vean en el futuro Nosotros vamos a continuar con Rock en Rojo y Blanco Y vamos, luego de escuchar a Danixi Y su nueva propuesta Vamos a entrevistar a dos de los integrantes de la banda Autobús Ellos ya han estado, bueno, Autobús ya ha estado en nuestro programa anteriormente Para recibirlo, van a estar participando en una importante feria En un gran festival musical dentro de la Feria Peru Independiente Y bueno, vamos a hablar de eso Y también de cuál es la situación en estos momentos Artística y musicalmente hablando de Autobús Pero primero vamos a escucharlos y a ver un video de ellos Es el tema Zona de Confort Que proviene del que hasta ahora es su más reciente disco Cuerpos de Luz Un disco que nosotros no nos cansamos de recomendar Adelante, por favor, con ese video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y estábamos con Autobús y uno de los temas de este disco, Cuerpos de Luz, un disco que ya tiene un par de años de lanzado, pero cuya escucha sigue siendo sumamente recomendable y saludable, diría yo. Cuerpos de Luz es hasta el momento el más reciente disco de Autobús, es el tercero en su carrera y lo que habíamos estado escuchando era el tema Zona de Confort con un lyric video. Y bueno, estamos con Autobús aquí, con dos de sus integrantes, Luis Enrique Piccini y Adrián Mendoza. Y si Adrián Mendoza les parece conocido es porque en el anterior bloque estuvo tocando con Danixe aquí en nuestro programa. Pero bueno, Adrián eres parte de Autobús, oficialmente hablando me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, Piccini ya lo conocen, él también ha hecho radio y bueno, es un personaje dentro de la escena rock peruana, de la escena rock limeña. Y bueno, cuéntenos pues cómo les está yendo Autobús ahora. La última vez que estuvieron aquí fue hace ya bastante tiempo y estaban cerrando las presentaciones de Cuerpos de Luz. ¿Y qué es lo que ha venido después desde ese entonces? ¿Qué tal Fidel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y qué mejor que estar acá promocionando este festival que se viene este fin de semana, que va a estar buenazo, 30 y 31 de marzo. En los domos, en la Feria de Perú Independiente, que es un festival, un mega festival, porque este festival se queda corto, un mega festival pues con más de 30 bandas. Y se ha pasado rápido el tiempo, mira, fíjate, ya han pasado casi dos años desde la última vez que nos vimos acá o vine al final de la... Claro, al final, cuando iban a hacer un concierto en el Igna, si no recuerdo mal, cerrando, tocando todo el disco. Hace un año, hace un año casi, que ya pasó. Nada, tocando seguido, un poco trabajando en temas nuevos, tomándolo con calma. Arián, tú sabes, Arián es el productor, nos está ayudando a producir estos temas que estamos haciendo ahora últimamente, que saldrán, me imagino, este año con un tema nuevo y iremos sacando temitas este año hasta tener pues el material para tener un disco para lanzar, ¿no? Ajá, Adrián, tu incorporación a Autobús es relativamente reciente, me parece, o me estoy equivocando. Ya pasó un tiempo, ¿no? Se entró a finales del 2016, justo listo para sacar el Cuerpos de Luz y desde ahí estamos tocando, aprovechando el disco para tocar lo más que podamos. Pero creo que ya es, ya pide otro, ¿no? Ya pide otro, sí, es verdad. Bueno, Cuerpos de Luz también, creo que te lo había dicho Pichini, pero sí, me parece casi como un hito. Pero es bien, aparte que es diferente a los, bueno, cada disco de ustedes ha sido diferente y, bueno, y creo que hasta propiedades terapéuticas, en mi caso, tener ese disco por esos ambientes musicales, sonoros, muy calmados, ¿no? Y como que llaman a lo íntimo, a la reflexión, si es que cabe el término. Sí, sí. Pero, bueno, y las cosas irán por ese mismo rumbo musicalmente hablando en los nuevos temas. Bueno, o sea, creo que el tema que estamos trabajando, que seguramente que vamos a sacar, no está tan introspectivo, por llamarlo de alguna manera, y este, con un sonido tan particular, creo que es un rock un poquito más, este... Sí, es un poco más potente. Ajá, un poco más potente, más guitarrero, ¿no? De repente vamos a volver al segundo disco, ¿no? Que lo hicimos con bastante fuerza, ¿no? Ah, mira, bueno, será una variante más entonces en la discografía. Vamos a ver, vamos a ver a dónde nos lleva. Claro, igual es el primer tema, ¿no? Es el primer tema. Para ver qué pasa después. Finalmente, pues, es un proceso que tiene su tiempo. Nosotros generalmente nos tomamos el tiempo de hacerlo, no tenemos ningún apuro, no tenemos ninguna... No tenemos que rendirle cuentas a nadie con respecto a cuándo lanzamos, ni por qué lo hacemos, ni cómo lo hacemos. Entonces, es algo que nos nace hacerlo y tiene, pues, un tiempo determinado para sacarlo. Muy bien, eso de no rendirle cuentas es algo, bueno, positivo también, de alguna manera, ¿no? Para hacer las cosas a conciencia. Autobús, amigos y amigas de la agencia Noticias Andina, como ya lo dijo aquí Pichini, va a estar participando en el mega festival de la Feria Peru Independiente. A ellos les toca la fecha del domingo 31, que es una fecha también muy cargada de talento. Los Mirlos, Temple Sour, Barrio Calavera, No Recomendable, La La, La Renken, Pou, La Ficción, La Familia, Tribilín, Sound, también muchos artistas talentosos. Y un día antes van a estar La Nueva Invasión, Canacuy, El Tigre, El Líbido, Olaia Sound System, Los Oxiders, Galabri, Plutonio de Alto Grabo, Banana Child. Y ya no digo más porque me quedo sin aliento y sin saliva. Un montón de artistas y, aparte, muchas atracciones también, ¿no? Qué bonito, además qué bonito festival, porque es un festival que tiene, pues, para todos los gustos, ¿no? Hay para los que les gusta, pues, la música a otro gusto, hay para los que les gusta el tipo, este, otro tipo de música, tipo Canacuy y el Tigre, hay para la cruz del reggae, hay para todos los gustos. Es un festival que no solamente tiene, pues, música, sino también tiene gastronomía, tiene marcas, van a haber estantes de marcas de ropa, de diferentes tipos de productos. Yo creo que los chicos que están organizando este festival, este mega festival, están haciendo un buen trabajo y yo creo que se va a convertir, o ya se está convirtiendo, pues, en uno de los festivales más importantes de la ciudad. Muy bien, y bueno, la gente va a poder verlos a ustedes haciendo el repertorio de la banda y vamos a tener un adelanto, pero en formato un poco... Íntimo. Minimalista, íntimo, aquí en Rojo y Blanco, porque Autobús nos va a interpretar un tema que, bueno, ellos mismos lo van a anunciar. ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer un pedacito de Cuerpos de Luz, que es la canción que le da nombre al disco. Muy bien, Cuerpos de Luz, aquí en Rojo y Blanco con Autobús. Es costumbre decirlo al descubrir un cuerpo de luz. Música 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 Te ayudaré a resistir Música En este mundo de decepción Alguien decidió sentir Dime lo que hago para por el reino Música 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 ¿Qué pasó en el amor? El amor decidió sentirme Dime lo que hago para poder ver Volverte feliz Volverte feliz Volverte feliz Muy bien Pichari Nos has hecho disfrutar ese tema de Cuerpos de Luz El tema que le da título a este buen disco de autobús Que bueno lo pueden ustedes adquirir y escuchar también virtualmente o adquirir físicamente Gracias pues por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti Fidel Un gusto como siempre compartir contigo algunas palabras al menos un ratito Y los invitamos a todos este sábado y domingo Sábado 30 domingo 31 en los domos Grandes bandas nacionales un gran festival el gran mega festival La feria Pesperio independiente Muy bien ya saben ahí pueden ver junto a otros artistas también interesantes y talentosos A autobús Gracias a Luis Enrique Pichini y Adrián Mendoza por la música Mendoza por la música y por haber llegado a nuestro estudio para compartir sus vivencias Mientras esperaremos sin prisas el cuarto disco de autobús Bueno ojalá que salga antes del bicentenario de nuestra república Ojalá Ojalá muchas gracias Fidel Gracias a Pichini y a Adrián Nosotros pasamos al tercer bloque de rock en rojo y blanco Tenemos ahora como invitado a Iván Castro Que también es conocido en la escena independiente de nuestra música joven Como Radio Postales Él ha lanzado hace poco un adelanto del que vendría a ser su segundo disco como Radio Postales en formato largo Es un tema que habla de la realidad Alude algunas cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo lamentablemente en nuestro país Y que a todos nos llenan de indignación El tema se llama Noticiero Y vamos a conversar sobre lo que se viene para Iván Castro y Radio Postales Luego de ver y escuchar este tema Adelante por favor Prendemos TV Prendemos TV Y en HD vemos basura El mismo burdel Pero con nueva dentadura Un indio murió Un indio murió Y lo ocultaron en cemento Dijo el oficial Son consecuencias del progreso Un hombre cayó Con dos maletas Con dos maletas de dinero Con dos maletas de dinero Es mi comisión Por condenar hombres honestos Con dos maletas de dinero Arde una mujer Y nadie recuerda su rostro Castigo de Dios Y nunca es culpa de nosotros Vuelven las noches de los cuellos blancos Para amarnos Para amarnos Nos vestimos De otra piel Para odiarnos Entendimos Al revés Para amarnos Nos vestimos De otra piel Para odiarnos Todos Entendimos Al revés Todo al revés Todo al revés Vuelven las noches de los cuellos blancos Para amarnos Nos vestimos Nos vestimos De otra piel Para odiarnos Nos vestimos De otra piel Para odiarnos Entendimos Nos vestimos Al revés Todo al revés Todo al revés Intendimos El revés El revés El revés El revés Y unぶ El revés En el revés El revés El revés son casi cotidianas, lamentablemente, en nuestro país, incluidas aquellas que implican promesas vanas de quienes quieren llegar al poder gracias a nuestros votos, pero bueno, eso es parte de este tema y también creo que está siendo parte del repertorio tuyo, Iván, en estos últimos tiempos. Bienvenido al programa Iván Castro de Radiopostales, también su proyecto musical está con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco sobre Noticiero, está adelantando lo que va a venir, un nuevo disco y bueno, le sentimos también un aire de fusión a esta canción, que también podría ser algo inédito dentro de lo que te conocemos en el repertorio que manejas. Sí, ¿cómo estás? Un gusto volver a conversar contigo. Efectivamente, es un adelanto de un disco que se llama Pósters y el nombre no es gratuito, a diferencia de quizá mis anteriores producciones en que trataba que todo tenga más o menos un sonido homogéneo. En este caso, quise que cada canción sea una historia en sí misma, cada canción sea un póster y es un disco que va a tener, bueno, rock and roll, que es lo que suelo hacer habitualmente, me he metido con baladas y también me he metido con ritmos más peruanos. De hecho, Noticiero tiene una base de guayno, de lo poquito que estoy dominando el género y es eso, ¿no? Es jugar con distintos estilos e ir viendo cómo se acoplan a las letras que quiero cantar. Ajá, y también has tenido el año pasado dos lanzamientos, pero ya con tu nombre, como que Radio Postales lo dejaste un poquito de lado, dos lanzamientos con canciones bastante personales, dos EPs que pueden escucharse virtualmente en las redes, en las plataformas musicales de internet. Y bueno, cuéntanos eso. De pronto, Radio Postales, ¿qué pasó con esa denominación? Sí, es una suerte de novela lo de Radio Postales, una novela feliz. Yo empecé en la música como Radio Postales con una suerte de seudónimo, luego se volvió un grupo muy lindo de gente, con Pifi, con Samantha, con Paula, con Deciré, siempre los menciono. Lo que pasó el año pasado es que perdí a mi padre y salieron canciones, como tú bien mencionas, muy íntimas, entonces decidí sacarlas con nombre propio. Y ahora, digamos, en esta vuelta sea Radio Postales, ya junté las dos cosas, Iván Castro y Radio Postales, y la idea, claro, es juntar la música como una sola gran discografía, ¿no? Y es eso, básicamente. Al final, yo siempre lo digo, es un proyecto muy individual porque las canciones y un poco la dirección musical parten de mi cabeza, pero es un proyecto grupal en el sentido en que sin la gente con la que toco y con la que grabo no podría llevarse a cabo. Estos dos discos, estos dos EPs se llaman Ecos y Eclipses, amigos y amigas de Agencia de Noticias Andina, y, bueno, ambos están dedicados al recuerdo de tu padre fallecido, Iván. Justo estamos viendo, mientras conversamos con Iván Castro y Radio Postales, un video casi experimental de uno de los temas, justamente de LP Eclipses, el tema se llama 33, y ahí pueden ver ustedes a Iván dibujadito, a bordo de un micro, ¿no?, de un carro. Así es, por Ciudadano Cae, que es un gran artista. Sí, esos dos EPs fueron bien autoproducidos, tanto en la ejecución como en la composición, y sí, hablan sobre la pérdida de mi padre, pero no solo desde el lado de la pérdida en sí, sino, bueno, cuando pierdes a alguien, revalúan muchas cosas, ¿no?, tu lugar en el mundo, tu relación con esa y otras personas, entonces se dividió en dos porque Ecos era muy acústico, quizás el disco más triste y Eclipses, que es donde está ese video, pero ya quiso mirar la pérdida desde un lado un poco más luminoso, ¿no? De hecho, 33 la compuse cuando cumplí 33 años, fue una suerte de acto de revisión, y por eso quise ser protagonista del video, pero un dibujito, porque la cámara no es mucho lo mío. Bueno, y 33 es un número, pues, bastante significativo, y también simbólico, si nos proyectamos hacia otras disciplinas, y filosofías, y bueno, y eso también supondría, me imagino para ti, un nuevo comienzo en tu vida, aparte de esto de perder, pues, a uno de tus seres más queridos. Ahora, ¿en qué momento estás, en qué momento vital te encuentras tú, como Iván Castro, y también Radio Postales? ¿Se viene un nuevo disco? Háblanos al respecto también. Sí, se viene un nuevo disco, va a estar muy chévere, como te digo, esta vez. Yo siempre he tenido una cultura musical muy, muy amplia, o sea, y me gusta el de rock and roll a huayno, pasando por cumbia. La vez pasada, recuerdo, en nuestra entrevista hablamos de Armonía 10, porque yo soy del norte. Sin embargo, este es el primer disco en el que creo que no tengo miedo de ir abriendo poco a poco mi música hacia otro género, ¿no? Y por eso me parece importante sacarlo como Iván Castro y Radio Postales, porque es una suerte de, ok, condensemos todo, y a partir de ahora grabemos y creemos toda la música que nos nace a ser, ¿no? Ese es el momento en el que me encuentro musicalmente, en el de no correrme ante ninguna influencia y cantar. Yo siempre digo, en épocas actuales parece a veces que el artista está más preocupado por su imagen en redes sociales que por la música. No digo que sea una regla, pero pareciera que si no funcionas así, no funcionas. O sea, yo creo mucho en la canción, creo en abocarme por sobre todo a componer cada vez mejor y a sacar canciones cada vez mejores, ¿no? Sí, y bueno, y parte de ese esfuerzo se notó en Mapas y Películas, un disco que acá también recomendamos, ya tiene, ¿cuántos años? Tres, cuatro. Tres años. Tres años. Mapas y Películas tiene bastante, unas letras bastante, bastante vivenciales, recuerdo algunas que hablaban de acá de lugares comunes para todos los que estamos dentro de esta música. Y también una instrumentación muy, dentro del rock, muy fuerte, muy bien ensamblada. Lo que se viene ahora, bueno, no sé, hemos escuchado ese adelanto, y no sé si nos vas a dar otro ahora que has traído tu guitarra también, Iván, aquí. Sí, claro que sí. ¿Qué tema va a ser el que vas a tocarnos esta tarde? Mira, hagamos un poquito de una canción. Yo siempre me la he corrido a la balada y no porque no me guste, yo de hecho soy bien romántico así en mis noches, mis noches de verano, pero hacer balada y grabar una balada era algo que no había hecho antes. Y bueno, te voy a cantar un poquito de esta canción que se llama Hola y Chau. Hola y Chau con Iván Castro y Radiopostales, desde Piura hasta Lima, con mucho talento. Adelante, por favor, Iván. Amo como amas las palabras Amo tus piernas largas y lejanas Amo espiar tu lado del mundo Amo alejarme taciturno Y no entiendas, por favor Que esto es una declaración Tu soledad se duerme en otro Prendemos TV Y en HD vemos basura El mismo burdel Pero con nueva dentadura Un indio murió Y lo ocultaron en cemento Dijo el oficial Son consecuencias del progreso Vuelven las noches Vuelven las noches de los cuellos blancos Para amarnos Nos vestimos De otra piel Para odiarnos Entendimos Vuelven las noches de los cuellos blancos Todo al revés Vuelven las noches de los cuellos blancos Casio y Radio Postales En vivo aquí en Rojo y Blanco Iván, pero este es el tema Acaba siendo un mix De ambas De las dos canciones Sí En parte porque me olvidé Que seguí en la otra Y en parte porque Me gusta mucho esto De tocar en vivo Y ir improvisando De hecho Los Radio Postales Sufren a veces con esto Porque Claro, hacemos un set list Lo cambio y todo Y están ahí como Como cabezones Pero bueno Es parte del estilo de música Que me gusta Que es hacerlo muy en vivo Hacerlo muy orgánico Bueno, sí Y bueno Te tomarán como un maestro del suspenso Tus compañeros En Radio Postales Un Alfred Hiss Y del error también Y del error Bueno, aquí entonces Nos ha interpretado Iván Castro Y Radio Postales Oli Chau Mezclado con Noticiero Que es el tema Que está en estos momentos En redes A través de un video Significativo Sí Vale la pena Hablar un poco sobre eso Porque es precisamente De lo que va el disco Y de lo que va nuestra visión De la música Es perfectamente posible Sufrir de amor Y igual estar pendiente De lo que pasa en las noticias La música precisamente Es para eso Y el rock Que ahorita está Todo este tema De si está o no Está de moda A mí particularmente Más que esté de moda O no Sí creo que el rock Lo que no ha perdido Es su capacidad De ser un vehículo Para que la gente Cuente lo que le pasa Sea un desamor O sea su opinión Sobre lo que ven En las noticias Exacto Y a través de las variantes Que puede adoptar También es en sí mismo Una declaración de principios Dependiendo de cómo se presente También Cosa que no Y eso me disculparán Los admiradores De otros géneros No hay en otro No es tan posible No se ha manifestado tanto En otros géneros musicales Sí al final En la mezcla Está lo rico De hecho Y te lo cuento Como adelanto En el último track De este disco Partió De un trap Yo estaba escuchando Mucho trap Porque bueno En donde trabajo Lo ponen todo el día Entonces es como inevitable Pero Hay algo En la cadencia Del ritmo Que me gustó Pero lo utilicé Con guitarra De nylon Para hablar un tema Sobre la inmigración Entonces Al final Creo que lo rico De la música Está en eso En tomar cosas Que te puedan gustar Y no estar en una guerra De este género Es mejor que lo otro Claro Que finalmente Es estéril Y hasta un poquito Absurdo Yo creo que los músicos Se dividen Entre los que aman la música Y los que están ahí Por razones equivocadas Más allá del género Muy buena división Sí Es notoria En muchos casos Lamentablemente Bueno Iván Va a haber conciertos Pronto De parte tuya Mira Ahorita estamos preparando El lanzamiento Todavía estamos buscando lugar Porque esta vez Si queremos lanzar el disco En un sitio bonito Con un buen sonido Sabes que En esas cosas La escena de Lima Todavía es precaria En gran medida Así que ni bien Tengamos la info Te la estoy pasando Muy bien Iván Hemos estado Con Iván Castro Y Radio Postales Y conociendo algo De sus nuevos temas Los planes que tiene Para el futuro Con su nuevo disco Y bueno Le agradecemos mucho Su presencia Y también Esa pieza musical Que nos ha interpretado Vamos a despedir A Iván Con un tema suyo Antes de pasar Al último bloque Y a recibir A nuestra última invitada El tema Forma parte De estos dos discos Hechos con su padre En la mente Con su fallecido padre Y se llama El sargento De la policía nacional Luego de eso Volvemos con la parte final De rock en rojo y blanco Al sargento De la policía nacional Le gusta poner boleros En su auto En su auto Cada noche al terminar Su cena de amor austero La radio dice Buenas noches soledad Él responde con un gesto Al sargento De la policía nacional Le traicionan los afectos Y se duerme con el último bolero Daniel Santos y su voz Los murmullos Del siguiente Aguacero Sus hijos Su rosa Su canción Al sargento De la policía nacional Le surgen Le surgen algunas dudas Cuánto tiempo Será prudente esperar Para poner techo En la luna Hay silencio Algunos grillos Nada más Mira como vuela el tiempo Esa imagen Nunca deja de sonar Como los boleros de mi viejo Ah 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 Bien, eso era el sargento de la Policía Nacional, un tema que Iván Castro le dedicaba a su padre, fallecido hace poco, y bueno, ese acontecimiento trágico motivó dos EPs con buenas canciones de parte de este artista, nacido en Piura y radicado aquí en Lima, con quien hemos conversado en el penúltimo bloque de nuestro programa. Pasamos ahora a recibir la última invitada de esta edición de Rock en Rojo y Blanco. Su verdadero nombre es Andrea Chinchay, pero ha empezado a darse a conocer en la música con el apelativo, con el nombre artístico de Eva, con H al final, y ella ha venido para compartir con nosotros su música y contarnos algo de lo que piensa, de lo que siente y de lo que va a hacer en el futuro. Bienvenida, Eva, a nuestro programa. Bueno, y para empezar, la curiosidad que la expresaba fuera de cámaras, el nombre, Eva, ¿cómo es que lo escoges para que te represente artísticamente? Bueno, es en honor a mi abuela, una mujer que admiro mucho y que ya no está, pero que de hecho mantengo vivo su recuerdo así, ¿no? Es una mujer que me marcó mucho y muy talentosa, muy artística y bueno, yo creo que tengo una gran parte de ella y Eva por eso, y la H porque me encanta hablar de temas existenciales y Eva de Forever, de la eternidad así. Ok, y bueno, ahí está la explicación. Eva tiene en las redes sociales, en las plataformas musicales, un tema interesante, lo ubicamos en nuestra modesta percepción entre el pop, la fusión y bueno, mejor ustedes escúchenlo, si es que aún no lo han hecho. Vamos a entregarles, antes de seguir conversando con ella, una versión acústica de este tema, que es el primer single de nuestra artista invitada, Eva, despertar, pero bueno, interpretada, les repito, de manera acústica en el video que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Que llegue más directamente. Eva. Cuéntanos un poco de tu historia también. Tu historia musical, artística. Eres profesora. Nos estabas detallando también, ¿no? Sí. Sí. Sé músico, profesora. Este... Me dedico a... hacer vocal coach. Ajá. En dos institutos. Ajá. Academias de música. Eh... Estudié música cinco años en la... en la católica. Este... Y bueno, de hecho, me dedico cien por ciento a la música. Felizmente y agradezco mucho eso. Y este... Paralelamente, he estado trabajando este proyecto solista desde hace ya dos años. Que he estado grabando, produciendo con mi productor Santiago Aliada. Las canciones... Mis canciones. Y bueno, este 2019 ya por fin... Día luz. Muy bien. Va a salir el primer single y el primer disco largo. Y mientras conversamos con Eva, la vemos ahí en nuestras pantallas. Haciendo pues también una... un despliegue de su talento vocal. Pero al lado de un pianista que es Fernando Hernández, ¿verdad? Y bueno, ahí se te nota muy libre, muy fresca, muy... Este... Feliz. Muy feliz. Eso es parte de una grabación. Cuéntanos un poco. Fue una como improvisación con este... con este este... gran, gran músico, la verdad. Ese día nos conocimos y le dije, ay, mira, yo soy canautora, mira, tengo esta canción. Y dijo, eh, vamos a tocar. Y puse la... y aproveché a poner la cámara. Ajá. Todo muy casual. Sí, justo. Él es un... este músico de Nueva York. O sea, es latinoamericano, pero reside y vive de la música en Nueva York. Y yo tuve la oportunidad de viajar un tiempo ahí, a tomar unas clases también, con una gran cantante. Y este... y bueno, fue una gran experiencia, súper enriquecedora, que estoy súper agradecida de poder haber tenido la oportunidad de ir hacia allá, ¿no? No. Bien, bien. Se nota, pues, que tienes todo un background, una preparación... una preparación previa que te ha llevado, pues, a empezar a mostrarte como... como solista. Y en este momento nos vas a dar una demostración de tu habilidad vocal, Eva. ¿Qué tema va a ser el que nos vas a interpretar aquí en Rojo y Blanco? Eh... despertar. Despertar. Creo que sí. Muy bien. Ahora en versión acapella con Eva. Acapella. En Rojo y Blanco para todos ustedes, amigos de la Agencia de Noticias Andina. Adelante, Eva. Sí, para que escuchen mi voz así, desnuda. Ya. Entonces... Aquí esperando volver a nacer otra vez, limpiarme de tanta materia gris. Esos pensamientos me llevan a dudar. Yo no quiero perder la esperanza, suspiro otra vez, otra vez. Y tú, ¿por qué me tratas de callar? ¿Por qué me incitas a pecar? ¿Por qué me impones la verdad? Y yo siempre voy siguiendo mi pasión. Vamos a bailar, vamos a sudar, que tenemos poco tiempo. Vamos a cantar, vamos a gozar. Tiempo para disfrutar. Vamos a bailar, a enamorar. Y es aquí y ahora que tenemos tiempo. Tiempo para disfrutar. Y vamos a descansar. Y vamos a despertar con esa canción tan bonita de Eva. bien eva y esto de como una oración y ahí está es una buena definición esto de hacer cosas las cosas también a capela como acabas de hacerlo también muestran pues las capacidades de una artista de un cantante de una cantante imagino que eres enemiga del autotune o de alguna manera te ayuda con esta pregunta de mi producto se va a matar de risa porque no bueno este no soy perfecta siempre hay este micro tonos algunas notitas no sé no pero como músico yo siempre trato de mejorar y seguir estudiando y siempre a retarme a superar mis obstáculos no para ser mejor músico más mejor cantante y poderle darle al público lo que se merece no algo bueno que pueda disfrutar y bueno eso también es parte de mi motivación bien eva esta es tu primera experiencia estas canciones son listas sus primeras experiencias con cara al público o ha tenido de repente anteriormente algún algún proyecto musical previo bueno mi primera banda fue cuando tenía 18 17 más o menos ahorita tengo 29 aunque no parezco porque todo el mundo dice que tengo baby face pero de 29 y bueno desde ahí siempre he cantado comencé cantando iron maiden wow sí me encanta el rock clásico lo amo robert plant las canciones que estás que ya has grabado para tu primer disco van por ahí de repente o he ido mutando a medida que he ido este comencé con el rock no este y de ahí conocí el blues y conocí el jazz y conocí el soul y bueno me quedé en ese en esos estilos que me gusta mucho como se expresa la voz en esos estilos el rmv y el soul si en las canciones y este y claro son en español lo que le da como que algo un toque diferente creo al porque la rmv soul es americano claro eminentemente y bueno y va a haber oportunidad para que la gente te pueda ver en vivo pronto eva si justo ayer eh anunciaron los ganadores de una de la convocatoria de la feria perú independiente y felizmente eh fui la segunda banda convocada entonces estaré cantando estén atentos a a a mis redes por favor porque aún no me dan la fecha exacta pero es el sábado 30 o domingo 31 de la feria perú independiente en los domos de de la costa verde ajá en san miguel sí precisamente en el segundo bloque del programa estuvieron los muchachos de autobús eh anunciando también su participación en la feria perú independiente ellos tocan el 31 este domingo y bueno eh vayan los dos días y ahí por ahí van a ver a a eva en en acción eh ya tienes una banda entonces que te acompaña a eva y mis amiguitos mis amiguitos de la vida quien quiera un montón porque este se apoyan mi proyecto no de hecho así que va a estar la banda completa batería bajo piano guitarra ajá yo muy instrumentista muy bien bueno nosotros le agradecemos a eva haber llegado a nuestro estudio y también habernos regalado esa pieza musical su primer single despertar pueden ver el videoclip que también está muy muy bonito muy interesante en las redes de internet y bueno nosotros la despedimos a ella agradeciéndole su presencia y también agradecemos a nuestros anteriores invitados a Danixe cuyo disco último de la tierra al sol recomendamos con entusiasmo y a Luis Eduardo Piccini y a su guitarrista Adrián Mendoza ambos de la banda autobús también le damos las gracias y a Iván Castro y Radio Postales lo mismo gracias a todos nuestros invitados y a ustedes también amigos y amigas de Andina por acompañarnos en esta última hora Fidel Gutiérrez les dice adiós volveremos a estar con ustedes el próximo lunes nos vemos en todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!